9 y 15 minutos son ahora, seguimos en Desayunos Informales. Hay mucho programa y muchos contenidos por delante, así que pasamos rápido a la próxima entrevista. Sí, el tema de cómo Uruguay le dio el pasaporte al narcotraficante Sebastián Marcet sigue siendo objeto de discusión política y de investigación periodística. Marcet está hoy prófugo de la justicia del Paraguay. Parte de los requerimientos que rigen en Paraguay sobre Marcet fueron descubiertos en una operación muy grande que realizó la Fiscalía Paraguaya llamada Ultranza Pi. Para conocer más de cómo Paraguay ve el caso Marcet, de dónde nacen las acusaciones que tiene en contra este narcotraficante uruguayo y de cuál es la situación del narcotráfico en el país vecino, recibimos a Guillermo García Orue, abogado especializado en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, abogado paraguayo, por supuesto, bienvenido. Muchísimas gracias, un placer para mí el poder dirigirme al auditorio, a lo que es todo el Uruguay desde Desayunos Informales, un gran privilegio. Muchas gracias por la invitación. Gracias por venir. Para empezar, porque es el tema que estaba pendiente en Uruguay, pero luego vamos a ir más a lo general, pero para empezar en lo particular, ¿de dónde salen las acusaciones de Paraguay sobre Marcet? Bien, Sebastián Marcet representa para los que trabajamos, digamos, en prevención de lavado de activos, una innovación total en lo que refiere al crimen organizado o en lo que refiere al ser narcotraficante y al ser lavador de activos. ¿Por qué? Porque Sebastián Marcet lo que hace es articular, él es como una suerte de bisagra que articula grupos criminales y al articular grupos criminales lo que él también hace es innovar en las técnicas de lavado de activos. Lo que vimos en casos anteriores que fueron muy emblemáticos era que cada caso emblemático de narcotráfico de lavado de activos se utilizaba como una metodología. Él o los grupos que cayeron en abultranza, porque no fue uno solo, fueron dos, por lo menos dos, dos estructuras, utilizaron incontables técnicas de lavado de activos, vulneraron todo tipo de actividades económicas. O sea, verdaderamente hay un antes y un después a lo que fue el caso ultranza y a lo que fue descubrir lo que Marcet y sus grupos hacían en Paraguay. O sea, si entiendo bien, cada estructura tenía antes su propia forma de lavar dinero, lo que hace Marcet es vincula a distintas estructuras y a su vez lava de distintas maneras. Es así mismo, utilizó todo, pero estamos hablando de que, a ver, casos emblemáticos en el pasado utilizaban empresas de fachada para simular importaciones y transferir recursos al exterior, ellos también lo hicieron. Otros utilizaban la ganadería, que es el eufemismo con el cual el narco en Paraguay prefiere referirse a su actividad. Entonces, ¿a qué te dedicas vos? Soy narco, no te voy a decir soy narco, soy ganadero. Entonces, la ganadería. Utilizaron inclusive técnicas que nosotros creíamos que no eran posibles en el sentido de que sosteníamos, a ver, que yo ya estoy a punto de bailar el vals porque llevo 15 años trabajando en esto, sosteníamos que el agro no era funcional para el lavado de activos. Ellos nos demostraron que sí, casi 40 tractores y 7 implementos agrícolas fueron incautados y eso es lo que fue incautado. Estamos hablando de que sí, están utilizando el agro. Utilizaron algo que veníamos diciendo hace tiempo, las iglesias son de cuidado, las iglesias son de cuidado. Lo demostraron, una iglesia inmensa que con relativa frecuencia traía de Colombia pastores y se ve que no solamente pastores, para hacer cultos muy multitudinarios. Lo utilizaron todo, realmente. Hay que reconocer que la audacia de esta estructura o de estas estructuras es única. Esa variedad le debe dar muchas más posibilidades de seguir adelante porque cae una pero siguen muchas otras y no están vinculadas. Es así. Y los números, los números de los cargamentos que le fueron incautados a ellos en Europa, son verdaderamente, pero lo dejan a uno anonadado. Estamos hablando, y es lo que cayó, es lo que cayó. O sea, no tenemos idea de cuánto es lo que estuvo llegando sin problemas. Estamos hablando de 16.000 kilos. 16.000 kilos a razón de, en promedio, 42.000 dólares el kilo en Europa. Es una bestialidad de dinero, es muchísimo. Entonces, insisto, es un grupo que ha cambiado las reglas del juego. Ustedes allá, cuando se enteraron de la entrega del pasaporte a Sebastián Marcet, ¿cómo lo evaluaron? ¿Qué pensaron? ¿Pudieron hablar con, se comunicaron con alguien de Uruguay? ¿Cómo recibieron esa noticia? Desconozco qué hizo el gobierno, de lo que se pudo ver en el informe de la unidad de información sensitiva de la Senat, que se filtró, son más de 500 páginas que tiene el documento filtrado. Él recurrió inicialmente a la embajada paraguaya en Dubái y no le hicieron caso, básicamente. No le hicieron caso, no. Él es uruguayo, realmente es uruguayo, que recurra a su embajada. El embajador en Dubái, el embajador paraguayo, se excusó y todo eso consta porque las líneas de él estaban intervenidas, las líneas de las personas con quienes él se comunicaba están intervenidas, entonces se transcribieron todas esas conversaciones. Yo realmente no he visto que la gente se haya rasgado las vestiduras por el tema del pasaporte. Pónganse a pensar en que él tenía un pasaporte paraguayo falsificado, que no lo he visto, pero probablemente sea un pasaporte auténtico de contenido falso. Es lo que se dijo, sí. Exacto. Quiere decir que nosotros fuimos más vulnerados aún. En la prensa paraguaya habla del clan Insfrán. ¿Marcet es una pieza más de ese clan? ¿Es líder o hay alguien por sobre él, digamos? Qué interesante pregunta, porque lo que es la, digamos, la infografía, entre comillas, preparada por la policía versus la infografía, lo que son los organigramas preparados por la policía, el organigrama preparado por la Senat, difieren. A ver. La Senat sostiene que hay, que digamos, que Marcet es parte de una estructura y que hay alguien más a la cabeza, que todavía no ha sido visible. La policía lo pone a Marcet como cabeza de, como una de las cabezas de la estructura, ¿no? Entonces, y aquí la familia Insfrán o el clan Insfrán son como el elemento de conexión entre Marcet y el hoy exdiputado Juan Carlos Osorio, que fue una de las personas también muy afectadas, de hecho, que creo que es la persona más afectada por el caso Ultranza, porque es el caso que le costó el puesto al hoy exdiputado. O sea, lo llamamos exdiputado como consecuencia de aultranza. Él terminó renunciando, hoy día está preso. Entonces, ¿y cuál es el elemento conductor entre ellos? El apellido Insfrán. El pastor José Insfrán estaba más cercanamente asociado a Juan Carlos Osorio y Tío Rico Insfrán, alias Tío Rico Insfrán, estaba más cerca de Marcet. Entonces, ahí es donde decimos, justamente, estuve repasando lo que era el informe de la Senat para entender, porque eran dos estructuras, la estructura de Marcet y la estructura de Juan Carlos Osorio, las que terminaron cayendo. Trascendieron las grabaciones justamente de Marcet cuando cae por el pasaporte falso y le dice a la gente con la que habla que recurran a, bueno, sus amigos en Paraguay. Sus amigos, uno queda muy sorprendido porque es el propio presidente de la República o expresidentes. ¿Hasta qué punto el narco ha copado las estructuras del Estado paraguayo? Esto es... Esa es una de las preguntas. Fíjate que digo qué buena pregunta. Porque acá nos estamos preguntando si el narco ya empezó a minar al Estado uruguayo. Bien, con relación a los políticos, hablo desde la experiencia paraguaya. ¿Qué nos preocupaba en Paraguay antes? Que el político estuviera... Que fuera un corrupto, básicamente. Entonces, lo consideramos persona expuesta políticamente, lo mirábamos con lupa, etc. Bien, después, ¿qué pasó a preocuparnos? Pasó a preocuparnos que el político tuviera un sponsor narco. O sea, ok, las elecciones o las campañas políticas cuestan mucho, entonces, ok, hay candidatos que hacen como un despliegue inusual de recursos. Ok, empezó a preocuparnos que cada político tuviese un sponsor narco y que por ende hubiera un titiritero narco que estuviese dirigiendo realmente por detrás. El poder tras el poder. El caso Ultranza nos mostró que lo que debe preocuparnos, inclusive ya no es solamente que el político sea corrupto, sino que el político se haya vuelto narco. Juan Carlos Osorio, diputado, él, y las grabaciones, no lo digo yo, o sea, los hechos lo demuestran, desde las sesiones en el Parlamento, él estaba coordinando operaciones de narcotráfico. Y se escuchaba el sonido de fondo allí de otros parlamentarios hablando ahí en las sesiones. O sea, imagínense. Entonces, ¿a qué voy con esto? ¿Nos preocupa que el Estado haya sido, digamos, cooptado por el narco? No nos preocupa, nos ocupa. Ya no es una posibilidad, es una realidad. O sea, estamos hablando de que un legislador tenía operaciones de narcotráfico. Entonces, no me consta. Hay mucha fotografía de ese legislador y del pastor con políticos que están ahí en función de gobierno. No me consta que también ellos estén, digamos, ya respondiendo a la estructura del narco. Pero de que tenemos un narco legislador, que teníamos un narco legislador, lo teníamos. Recién estaba usted definiendo lo que eran las dimensiones y esta escala de magnitud que tienen estas redes de crimen organizado. Entonces, con lo que dice ahora, ¿entiende que no se puede disolver el binomio político, sistema político y narcotráfico para que realmente se sostengan estas redes de criminales? Yo creo que... Alrededor de todo el mundo, aparte, ¿no? No son en el caso de Paraguay. Claro. Estamos hablando de que hoy día la interrelación entre la política y el narcotráfico es tan íntima que cuesta mucho ver narcotraficantes, yo creo que no solamente cuesta mucho, es virtualmente imposible ver narcotraficantes sin conexiones políticas, y cuando uno ve a un candidato que ha sido capaz de ganar una elección, con todo lo que cuesta una elección, cuesta mucho pensar que ese candidato lo haya hecho sin ayuda de alguien. Entonces, hoy día, estamos hablando que existe una suerte de siamesazgo entre narcotráfico y política en Paraguay. Penosamente. Entonces, no sabés dónde empieza uno y termina el otro. Y no sabés quién tiene verdaderamente el poder de decisión. Y tenemos una historia larguísima. A ver, que había en otros casos, un caso muy llamativo también anterior, que era el caso de un narcotraficante, alias Cucho Cabaña, que tenía línea directa con un diputado. Él había enviado dinero de una ciudad fronteriza a Asunción. El dinero quedó retenido en un control policial. El comisario no quería escuchar razones, entre comillas. Y quedó grabada la conversación entre Cucho y el diputado, diciéndole, bueno, mira, en tal kilómetro quedó retenido mi vehículo, mi secretario está ahí con tantos dólares, y el comisario no quiere escuchar, no escucha razones. Y el diputado le pregunta a Cucho, bueno, ¿y qué pasa? ¿El dinero está limpio o hay que maquillar? El diputado le pregunta al narco si el dinero estaba limpio o hay que maquillar. Y esto no es el caso del trance, es un caso anterior. Entonces, para que ustedes vean hasta qué punto estamos perdiendo la sensibilidad. O sea, ya nada nos escandaliza. ¿Cómo se revierte eso? ¿Cómo se sale de esa zona ya corrompida, lógicamente? Yo creo que es lo que estamos tratando de descubrir. Penosamente no hemos dado la tecla todavía. Estamos con un cáncer que ha hecho metástasis y realmente a mí me preocupa ya no tanto el futuro lejano, sino el futuro cercano. O sea, estamos hablando de una situación, una escalada de violencia pocas veces vista. La prensa de Colombia, el dinero del tiempo de Bogotá, dijo que Marcet fue quien organizó el asesinato del fiscal general del Paraguay en Colombia. ¿Eso consta? No. Eso es algo que nos ha llamado mucho la atención. Por el hecho de que cuando uno busca de dónde salió la información, porque estamos hablando que es una afirmación muy jugada. Muy jugada. El medio es serio del tiempo de Bogotá en general. Exacto. Y si uno, mira, lo dijeron ellos, lo tuiteó o lo retuiteó el propio presidente colombiano. El señor Petro retuiteó una noticia de un medio que se llama Rebelión que reproducía una publicación de un periodista que aseveraba que Marcet había sido el autor moral. Este es el momento en el cual seguimos sin entender de dónde salen esas afirmaciones. No estoy diciendo que él no lo haya sido. Lo que estoy diciendo es que no nos consta. O sea, no hemos visto, digamos, elementos fácticos que realmente lo demuestran. ¿Cambió algo la investigación ahí cuando apareció esa información? Creo que lo que hubo fue muchas dudas y la gente empezó a buscar. Digo la gente en el sentido de la opinión pública y probablemente asumo que también el Ministerio Público habrá buscado conexiones. Este es el momento en el cual todavía no se revelaron esas conexiones, si es que existen. ¿Cómo era su vínculo con Pecho? ¿Usted llegó a tratarlo? Marcelo fue alumno mío en un programa justamente sobre prevención de lavado de activos. Llegamos a forjar un vínculo personal bastante cercano. De hecho, compartíamos un hobby y habíamos quedado con que habríamos de hacer un encuentro para compartir el mismo. Venosamente ya no va a ser. Sí, teníamos un trato cercano. ¿Cómo llega a Paraguay a esta situación en la que está inmerso ahora? Hemos conversado a lo largo de estos minutos de cómo se ha infiltrado el narco en toda la institucionalidad paraguaya. Ahora, esto pasó por algo, ¿no? ¿Qué fue lo que estuvo ocurriendo que hizo que se permeara de esa forma? Bien. La historia del narcotráfico en Paraguay es antiquísima. O sea, estamos hablando que tiene más de 40 años. O por lo menos 40 años. Por lo menos. ¿Pero siempre con este nivel de penetración como veníamos conversando? A ver, que cuenta la leyenda que ya inclusive durante la época de la dictadura militar en Paraguay que regió con manos muy férreas desde el 54 al 89, cuenta la leyenda que ya en aquel entonces el narcotráfico, primero el contrabando y luego el narcotráfico de, estamos hablando de marihuana, con destino al Brasil, estaban siendo realizados no solamente con la venida del gobierno, sino con la intervención de personas del gobierno. grandes políticos barra militares, porque en aquel entonces también, así como ahora nos cuesta separar narcos de política, en aquel entonces militar y política eran la misma cosa. Entonces, en aquel entonces cuentan que hay un expresidente que tenía operaciones de tráfico de drogas, después, digamos, vino la época democrática, eso continúa aparentemente. Entonces, estamos hablando con una historia que empezó de a poco, hace mucho tiempo, y que realmente nunca fue, nunca fue resuelta de raíz, y es lo que nos ha llevado a esta situación que tenemos ahora, pero es una situación antigua. Usted estaba en Montevideo porque hoy y mañana se desarrolla en el Hotel Radisson, el Congreso Vialer, Congreso de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. La gente está invitada a escucharlo a usted y a otros especialistas hoy y mañana en el Radisson. ¿Este dinero del narco puede financiar el terrorismo o porque es el título del simposio en el cual usted participa? Sí, de hecho que en Paraguay hoy día se está analizando ya una interacción entre grupos armados organizados, como por ejemplo el PCC, el primer comando de la capital, y el Hezbollah. Hoy día se habla ya de que existen conversaciones y vinculaciones posibles entre el narco y el terrorista. ¿Las tienen comprobadas las conversaciones? De momento estamos hablando de que se habla. Publicaciones especializadas en crimen organizado hablan de que existen indicios que permiten asumir que haya una vinculación. Todavía no hay investigaciones en curso. Guillermo García Berbé, abogado paraguayo especializado en lavado de activos. Muchas gracias por esta entrevista clarificadora. A ustedes, muchísimas gracias. Muchas gracias. Nosotros tenemos que...